En esta operación se ha detenido a tres fugitivos que estaban buscados por Suecia tras un intento de homicidio. Los hechos se remontan al 15 de junio de 2022 en la ciudad sueca de Rovac, donde dos personas junto a otro colaborador trataron de matar a un hombre utilizando armas blancas como machetes y cuchillos y posteriormente intentaron atropellarlo. Tras este ataque la víctima sufrió múltiples heridas de consideración, cortas en el cuerpo y diversos traumatismos por lo que tuvo que ser atendido y hospitalizado. Tras este ataque los dos investigados y su otro cómplice huyeron de Suecia, cruzando el continente europeo hasta llegar a territorio español. Estos individuos pretendían ocultarse en España debido a que uno de ellos había nacido en Granada, siendo hijo de padre español y teniendo constancia de la existencia de familiares en el sur del país. Para ello alquilaron un vehículo de alta gama que no fue devuelto a la empresa de alquiler propietaria del mismo y con el que fueron detectados en un primer momento en el sur de Francia. Posteriormente se logró ubicar a estas personas en la provincia de Málaga y tras numerosas gestiones, los agentes lograron centrar sus movimientos a pesar de las fuertes medidas de seguridad que tomaban. Finalmente los agentes descubrieron que los sospechosos iban a pernoctar en un hotel de Sevilla, por lo que fueron detenidos cuando abandonaron dicho establecimiento. El tercer implicado fue detenido una semana antes en un control aleatorio en la estación de autobuses de Algeciras. Los tres arrestados se enfrentan en su país a una pena de cadena perpetua.